¡Suscríbete! 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 ¿No le gusta Diosito? ¿Aquí, Mariana? Deja Diosito al compañero de al lado. ¡Qué excelente punto, Lalo! Esto estuvo así, al final. Dijimos que iba a haber shots, que iba a haber invitados. ¿Y no hay agua de chía? Ya Motorratón está en operación especial. Ya no lo ves porque ya se fue a partir los limones y todo. Esto se va a poner bueno. Bueno, ¿qué es lo más impulsivo que han hecho? Sí. Y que hoy lo recuerdan y ya no lo volverían a hacer. Cosas que hicimos sin pensar en las consecuencias. Han aplicado el famoso... Se me hizo fácil, pero voy a decir una cosa. Unas para mal y otras, por ejemplo, yo pienso mucho en un viaje que hice. Espérate, espérate. Sí pienso a veces, muy pocas. En viernes menos, lunes no, lunes no. Yo el lunes tampoco. Que me fui a un viaje sola, con poco dinero, y así teniendo que transbordar de un lugar a otro, de un metro a otro, y sin problemas. ¿Qué pasa? Ahorita no lo haría. Es que yo creo que la edad... La edad... ¿Te hace más miedoso a veces? Te hace miedoso o precavido, o dices, ya qué flojera. Si te ahorras... Flojera. Que pueden ser buenas anécdotas después. Sí, es cierto. Sí, claro, porque de repente, ¿en qué momento perdemos la capacidad de aventura, de lo desconocido, el tener una buena anécdota? ¿No? De repente ya la edad como que nos frena a ciertas cosas, y eso está feo. Sí. La verdad. Sí dicen que les pasa eso. Pero a ti, por ejemplo, ¿qué cosas se te ha hecho así que dices fácil? Por ejemplo, la maternidad, dijiste, ah, sí, me echo un hijo, y dijiste... Me echo un hijo, ¿no? Me echo un hijo. Y después me echo dos. Uy, esa está buena, esa pregunta. Mi primer hijo fue sorpresa, y ya, bien. Y todo, ya con dos, que esa sí fue una gran decisión premeditada. A veces sí dices, ¿por qué? ¿Por qué tomé esta decisión? Otras veces, la mayoría te encanta, pero yo lo he dicho aquí, y lo diré siempre. Es real, tiene sus pros, sus contras, sus momentos muy difíciles, y a veces es cansado. Lo sabemos todos, no importa, pero sí, sí es una decisión que puedes tomar pensando en, ay, qué lindo el bebé, y se te olvida que va a crecer, y educar, y te... Sí, sí, sí. Claro. ¿Y tú, Lalo? Yo, pues, no. ¿No? Ay, no. No, pues, sí, de repente. ¿Se te hizo fácil tomarte una más? Una de más, y terminas bien borrachín, o también se me hizo fácil... Borrachín. De repente dije, pues, ¿por qué no me doy el gustito, no? En un antrito, y así de, pues, vamos a ver. ¿De qué? Pues, de compartir la caricia, prácticamente, ¿no? Me gustó ese. El festival del fornicio, ¿no? El festival. Pero, este, de repente... ¿En el antro del festival? No, ¿cómo crees? Ah, pues, es que tú estás diciendo. No, no, cierto. Afuera, en la calle. No. Bueno, una vez sí. Sí, en el antro. No, en el coche. Bueno. Y con patrulla nos cachó. ¿En el carro? Y nos fueron a tocar la ventana. Y todo empañado. Se me hizo fácil... Se me hizo fácil dejarme llevar por... Sí. Y nos tocaron así la ventana. Ta, ta, ta. Y entonces querían... Ajá. Querían que abriéramos la ventana. Y dije, no, propiedad privada, no se puede. Pero en lo que estaba así, ya me estaba poniendo unos calzones. Los choninos, Lalo. Los choninos. Yo dije, sí. Oigan, la fiesta sí se hace fácil. Si no lo aceptas, usted niéguelo. Detalles que no quería conocer. Pero bueno. Yo sí. Yo ya quería saber eso. Check. Ya. A veces no nos atrevemos a hacer las cosas por miedos, por prejuicios. Eso. Pero cuando bloqueamos todo eso y lo hacemos sin pensar, llegan los mejores momentos. No es cierto. También llegan infecciones, también llegan chancos. No, no, no. Ay, pero muy buenas historias para compartir. Ahí te das cuenta, ¿no? Creo que ahí te das cuenta que la parte de Mariana es la carga positiva, ¿no? No, 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 espérense, espérense. A ver, los expertos en conducta humana afirman que el no pensar en las consecuencias es la principal característica de la juventud. Ya ven. Porque si tenemos seguido esos impulsos, aunque hayamos crecido, mantendremos por siempre el alma joven. ¿Qué tan inconsciente eras tú en tu manera de actuar en tu juventud? Muy. Muy. No es inconsciente, es estúpida mi manera de actuar en el pasado. Bueno, ¿a quién califica la suya? ¿Te sí te arrepientes de cosas que hiciste? Inconsciente yo también muchas cosas. Sí, claro. Sí, 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 sí. De fiestas o de... No, sí, claro. Ya no. Ya traigo el agua de chía que me pongo una... Es verdad que no piensas en las consecuencias. Puede ser hasta de, estoy pensando en mis hijos y subirse a un árbol, no están pensando que pueden caerse y hacer algo terrible y puede ser una gran tragedia. O sea, sí desde chiquito no vas pensando en las consecuencias, pero se me hace importante sí tener esos momentitos de alma libre. Eres sagitario, los sagitarios somos más aventureros, más libres, ¿no? No, no soy aventurera. Sí como de, ah, me voy a ir al bosque y luego me voy a ir al manglar y luego... Yo no, cero, ¿eh? ¿No? En la juventud sí fui muy tranquilo, desde el niñez, juventud, no sé qué me pasó después, pero ahí se echó a perder todo. Yo sé qué pasó. Pero... Fuiste tan tranquilo que tenías que desquitar. Sí, no les di dolores de cabeza, yo era muy bien portado. Les digo que si me quería ir de pinta yo pedía permiso para que me dejaran ir. Yo también. O sea, era ñoño, en verdad. Ñoño, boring, hueva. Obvio, total. Con una prima, un día estábamos... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 espérate. Un día estábamos tomando un cafecito y imagínate qué tontos o ñoños éramos, que estábamos tomando un café en el Ángel de Independencia, por ahí, en un restaurante. Y mi casa estaba, pues, no muy lejana, 15 minutos. Y volteé a mi prima y, oye, ¿hacemos una locura? Le digo, sí, que si nos vamos caminando... ¡Uy, qué bárbara, qué loca, qué atrevida! Bueno, pero estuvo divertido, así cada quien su nivel de ñoñez o de aventurero o de diversión. Exacto, mira, mejor vamos a ver nuestra pregunta de redes para ver qué opina la gente, porque se me hizo fácil, A, endeudarme, B, renunciar a mi trabajo, C, enamorarme de dejarme llevar por la pasión. Pues, todas. Todas en su momento, ¿no? Sí. Dejarte llevar por la pasión. ¿Qué opinas de ese punto? Bacala. Bacala. Bacala, pero... No, pero sí, de repente, igual endeudarte. O sea, yo un día así de, ay, quiero un coche. Y yo, de que se me pone algo aquí hasta que lo logro. Entonces, en una semana yo vendí el coche que tenía y me fui a endeudar con otro que ni necesitaba. Y después, sacarlo años y cansado así de, ay, pero ¿por qué? Cuando mi papá me dijo, no saques de agencia porque de agencia pierde el valor y no sé qué. Y yo, no, pero ella quiere de agencia. Bueno, aprendiste. Se te hizo fácil. Aprendes, se me hizo fácil. Ya ves cómo si haces ahí tus travesuras. Pero de adulto. Hoy es Black Friday. El día en que los almacenes y negocios y tiendas en Estados Unidos ponen todo en su... Lo primero es un presupuesto. Eso es ver ya si realmente necesitamos y si decidimos gastar, pues que sea con orden. Encontrar la mejor forma de pagar sin desfalcar tus finanzas. Así solo se trata de un Black Friday y no un año negro sin poder pagar lo que compramos por impulsivos. Sí, calma. Y además, después de toda la pandemia, que mucha gente, pues, sí sufrió los estragos económicamente, no se vayan a... O sea, sí, aprovechenlo, pero no se dejen ir y revisen muy bien lo que se ofrece para que no les vean la cara, ¿no? Sí. O buscar el precio original de las cosas. Búsquenlo en internet porque luego ahí hay unos truquillos medio extraños. Eso. ¿Verdad? Bueno, un gustito. El problema ya luego es cuando tú, como tú dices, quieres llenar el vacío emocional y todo el carrito, todo el carrito. Y aparte, todo bien pensado, ¿no? O sea, se vale el gustito, pero si, a ver, desde hace un mes vas planeando qué es lo que quieres, vas checando opciones, vas viendo presupuestos, ya cuando llega ese día, entonces ya sabes si realmente es una buena oportunidad para adquirirlo o no. Y de repente este tipo de fechas sí son buenas oportunidades, por ejemplo, para cosas costosas como computadoras, que de repente tienen más meses, o sea, sí, sí sirve también y lo puedes aprovechar, pero planeado. Si lo haces de momento, se te va la tarjeta entera. Estatégicamente. Y dicen que a los Reyes Magos les gusta mucho comprar en estas fechas. Entonces es que son inteligentes los reyes y les va bien, pues sí. Ahora vamos a recordar esas cosas que hacemos sin pensar, o como decimos los mexicanos, que se me hizo fácil. Como la canción, ¿no? Se me hizo fácil. ¿Qué canción? Ay, no me quedes mal, el tri, no, del aragán, ¿no? Del aragán, del aragán. Sigue le cantando. Se me hizo fácil. Suena buenísimo. Y es que nada en la vida es fácil. Ya la quiero escuchar. Bueno, pues ahí está. No le importo, algo así, ¿no? Esa sí la hice. Hice una fiesta cuando no estaban mis papás y se salió de control. Y aparte, ¿sabes qué? Me la pasé muy mal, porque me la pasé todo el tiempo recogiendo colillas de cigarros, los platos del taco de guisado, o sea, como que todo el tiempo en tensión y no me cacharon, eso sí fue lo bueno. Yo también hice eso, es un gran recuerdo de tu juventud, pero tienes razón, era mejor ser invitada a la casa donde no estaban los papás y no sé qué, y entonces ya tú no preocuparte tanto. A mí igual en mi casa, llevé a toda la universidad, se enteró y cayeron todos los grados, entonces era inmensidad de personas. Te imagino muy estresado. Sí, yo no disfruté, yo recogía por acá, por allá, y de repente el vaso de la virgencita, ya estaba la chela ahí. Y respetuosos. Y respetuosos. Es que es eso. Sí, sí, los fumadores son un gran peligro en las fiestas, un gran peligro. Yo una vez hice una de inauguración de mi primer departamento de soltera, y entonces la mesa, pues compras muebles bastante baratos en tu primer hogar. Y entonces, ay, se fueron todos, ja, ja, ja. Y la mesa, la primera noche, un derrapón ahí de cigarro asqueroso. No, qué horror. Sí, no, yo también cuando me casé y estábamos muy jóvenes, entonces invitábamos a los amigos y todo, sillones quemados. Güey. Ah, la mesita de la sala, a mí se me hacía muy divertido con mis amigas brincar y bailar ahí. Bueno, es que también. Y se rompeó. Pero de verdad no me importó, esas son esas cosas, estás viviendo el momento, ja, 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 ja. No, pero ahí es cuando entiendes, ya más grande que te cuestan las cosas, entiendes que sí hay que poner reglas y límites. A quien invitas a tu casa, sabes quiénes son para estar tranquilo y ya cuando relajo, pues mejor en otra casa. Ya no me van a invitar a mí. No, creo que cuando vayas a mi casa, quitar las mesas. No, no voy a brincar. No, ya estaría loca si vienen a mi casa y se ponen a brincar. A ver, esta es típica, pero yo nunca la hice. Me robé el coche de mis papás sin saber manejar, no. Sí, así aprendí a manejar, de hecho. No, no, eres un salvaje, Lalo. Es rarísimo, eras como, súper bien disfrutado, pero no. Pues haz de cuenta, me había peleado con papá, no le hablaba. Yo cada vez que le decían, papá, oye, ¿ense ya van a manejar? Me decía, fíjate cómo manejo. Esa era su gran enseñanza. Así aprendías. O sea, nunca, ajá, nunca me dejaban. Un día mi papá trabajaba con gente de transportes, se va a una comida, un fin de semana, y deja el coche. Alguna amiga me dice, oye, vamos a un restaurante aquí, era el sur. Y le digo, ok, era un barecito. Le digo, está bien. Aparte es la para chupar. Sí. No, no. Todo mal, ya se los había contado aquí. Todo mal. Le dije, no, pues mire, espera, tenía un tío que vivía con nosotros, me ayudó a sacar el coche en pujones. Ay, no. Porque aparte el garage de mi casa está como sesgado. Como Tetris. Ajá. Sin permiso a chupar y empujones. Mi tío me ayudó así. O sea, oye, qué mejor día. Suena la gorra. Sin permiso. Qué mejor día. Y después ya me arranqué y pues iba parando así, pero yo todavía pasé por mi amiga, venimos por periférico. Era todo el tiempo así. Tenía mi celular de esos de tabique. Ajá. Y yo todavía me marcaban y yo contestaba manejando. Esto es muy malo. Se apagaba. No, tomamos cervecita. Pero yo dije, tres cervecitas porque voy y soy conductor responsable. No. A ver, esto lo está contando quien pensó que también era una gran aventura y travesura irse caminando 15 minutos a su casa. Ay, no, pero eso era tonto. Exacto. O sea, si no, no. Pero es que cuando fue eso, yo tenía como 20 años. Cuando manejé por primera vez tenía 24. Por eso voy de mal en peor. Voy de mal en peor entre más adultos. Yo también me robé el coche una vez. Ya, mira, regresé todo perfecto. No, nada, no choqué, no, nada. Cuando trato de meter el coche al garage. Le das el rayón. Con lo que levantas así la manijita, así todo el coche, el rayón. Y yo en mi tontería, como era de noche, le empecé a aventar tierra porque dije, sigan, papá, lo va a ver sucio. Y no se va a dar cuenta. Pues me cacharon. No, está buenísimo. A mí también. Oye, ¿puedo pedirle un favor al insecto? Sí. ¿En público? Claro. En mi bolsa de insecto, ya sabes, hay un refresco para el invitado, por favor. Ah, de usted, muy bien. Mira. Gracias, gracias. Muy buena. Ok. Si es refresco, no es agua de chía. Oye, una vez nos robamos el coche de otra amiga, o sea, bueno, de sus papás, y hablando de cigarros y todo, lo quemamos. Pues sí, güey. Padre, ¿no? Porque ahí vienes soñada. Y como dice Lalo, con la música todo, y juras que vas a toda velocidad y vas como así, porque la que está manejando sí tiene miedo. Claro. Sí, claro, sí, claro. Pero tú te sientes que va el pelo volando. Digote perlado. Aquí yo digo que ya sé quién va a responder. Enamorarme del que tenía todas las banderas rojas. ¿Quién va a responder? Mariana. Y yo también. ¿Lalito? Tú no, ¿sí? No, una vez. Bueno, no me enamoré de él, entonces no cuéntame. ¿Se acuerdan que les he contado, escuchen esto, de uno con el que me fui así a estrellar y que dos grandes amigos me dijeron, aguas. ¿Se acuerdan que lo he contado? Sí. Sí, sí, sí. El señor que está ahí sentado es uno de ellos que me dijo, aguas. Aguas. Y al que no le hice caso. Y no le hizo caso. Oiga, ¿y cómo se llamaba? Aprovechando cómo se llamaba. No, 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 no. Pero sí, sí pasa. Claro que pasa, pero yo creo que cuando te dijeron, aguas, dijiste, mejor. Es que a uno le gusta lo prohibido. Cuando te lo dicen, dices, ah, ¿por qué? ¿Qué van a saber? No, yo creo que tiene esperanza de cambiar. Yo creo que están viendo mal. A mí no, a mí eso cero. Cero se me hace atractivo. Pero bueno, contar un chisme que al final no era verdad. Sí. A ver, déjame pensar. Sí, sí. Probablemente, ¿no? No, pero la mayoría son verdad, pero sí, de repente, hay pequeñas inconsistencias cuando uno le llega el chismecito. Pero una cosa, que tú le pongas de tu cosecha, y otra cosa es que ahí fuiste, o sea, no vayas a decir pero, y lo dices, y al final no era realidad. No era. Nada más era como un... Sí. Ah, no, yo eso cuando me cuentan algo, cuando me cuentan eso, yo no digo nada. O sea, si tú eres mi amiga y me dices, oye, Lalo, me pasó tal, porfas, no lo digas. Si tú eres mi amiga, ¿viste? No. En todo caso, ¿qué? No, eres mi amiga. Amigui. Pero espérate, si te enteras, o sea, si yo soy tu amiga, y no soy Mariana, sino que soy Yalitza Paricio, y te enteras que tengo un romance con Sergio Mayer, o Mayer, o esa Que eres muy mi amiga, es que ahí me pesa mucho la parte personal, y está mal. Ajá. Está mal, pero... No está nada mal. No, tu prioridad. Porque soy amigo, mi prioridad es la amistad. No está nada mal. Pero, sí voy viendo alertitas, si alguien más se enteró, y entonces ya voy sembrando así de, ah, mira, dicen eso hay que investigar. O sea, sí doy como el pitazo sin darlo, ¿sabes? Porque es parte de... Yo también, también se te hace fácil. No, si alguien... Muy fácil. No, yo creo que al revés, hasta si ahí es Yalitza, estamos hablando en ese caso, pues hasta le puedes ir avisando, oye, ya van a decir en no sé qué programa. No, 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 de avisar tampoco, porque siento que ahí puede haber una mala comunicación, se filtra algo y quedas mal. Y lo toma mal. Exacto. Entonces, yo digo, ok, lo guardo, pero esto se va a descontrolar, yo ya sé que está descontrolando y voy preparando las cosas. ¿Cómo duermes con toda esa información de la gente? No, sí se puede, sí se puede. Oigan, esta es buenísima. ¿Robarle un beso a alguien? Sí, se dio yo la vuelta. Y estuvo bueno. Es de lo fregado. Le diste un beso y se fue. No, y trataba de dar el beso, porque había todas las señales, era una fiesta navideña. Había el coqueteo. El convivio bonito, el alcoholito, y que hay, bailamos, y que esto, y todos los compañeros, y todos decían, sí se va a armar, se va a armar. Yo dije, ya de aquí soy. Claro, sí se siente. De repente le digo, oye, que trata, ay no, te equivocaste, éramos cuatro. Y me equivoqué. Y fue muy feo. Estoy haciendo ejercicio. Sí, ya vi. Estoy haciendo un poquito de ejercicio. Necesita recuperarse. Bueno, pero lo entiendo, ¿eh? Yo alguna vez, o sea, yo sí le robé un beso a un cuate, que me gustaba muchísimo, y no me arrepiento. Oye, pero espérate, es que el temor de todos nosotros es justo eso, que vas así, ¿no? Exacto. Pero yo no, así, robar así de tac, no, no, no me acuerdo. Pero sí, así de, ¿te puedo dar un beso? Pero ya que estás sobre, sí. Ay, no, odio el te puedo dar un beso. Qué aburrido, dame un beso. Sí, es que cuando los piden ya... ¿Te puedo dar un beso? ¿Dame un beso? No, no. O sea, ya dámelo y ya, no me preguntes. Yo pienso. También me ha pasado. En esos momentos. Pero lo que contaste de que se volteó, a mí me pasó ser la que se voltea. O sea, como de, espérame, ¿qué pasó? Y qué incómodo es para las dos partes. Es incómodísimo. Sí, terminan en... Y ya no juega la amistad padre. Sí, es complicado. Bueno, decir yo pago la cuenta al día siguiente y tener cruda de voucher. Sí. ¡Cañón! Sí. En el momento te vale. Te vale gorro, ¿no? Es como, sí, yo pago, yo picho, lo que quieras. Unos shots para todos. ¿Va? ¿Va? Ok. Pero espérate, aquí no. María. Sí, sí. Al día siguiente, te arrepientes, horrible. ¿No? Mariano no se arrepiente. Este va a ser un gasto innecesario que vas a decir que dice a lo tonto, pero fui a un concierto. De Thalía. O B7. ¡Pier! Porque me invitaron mis reporteros. Vénganme a ayudar. Y entonces dijimos, ¡ay, qué padre! Y en primera fila y nos saludaban y yo así. Padrísimo. ¿Sí te lo pasaste bien? Claro. Empezamos tomando antes del concierto porque íbamos paría animados. Bueno, bueno, pero espérate. Es que no, ¿qué tiene? Está bien. O sea, que no me guste, no pasa nada. Pues es que la gente va a decir. No, espérate, no, no, no. Hasta yo lo digo. No, hasta yo lo digo. Es que a Diosito no le gusta a B7, güey. No, y que saques, no. En su momento sí le gustaba. Quedamos que cada tres canciones nos salíamos a echar un shotsito, ¿no? Ok, ok. El concierto duraba horas. Pues terminamos quién sabe cómo. Yo me acuerdo que gasté, pero no sabía cuánto. Al día siguiente que checo, pues más de 10 mil pesitos en shots en una borrachera. Me hubiera pagado yo mi boleto ya, ¿para qué me invitan? No, y más bien B7. Sí, te supo. Por eso te digo, sí me dolió mucho, mucho. Te salió más caro el caldo que las albondinas. Más de 10 mil pesos de shots. Te lo juro. A ver, tomarme una medicina sin prescripción médica y me producó reacción, sí. Sí. Muy mal, no lo hagan, de veras no lo hagan. No, de veras no. No, porque tú no tomo medicamentos, entonces no. A ver, comer en el primer lugar que encontré por morir de hambre y me enfermé. O comiste asqueroso y caro, eso es típico. No, yo en primer lugar ya uno hace estómago. Cuando comes los 20 tacos por 5 pesos, haces estómago y ya no te pega nada. Es cierto. Los de afuera del metro, sí funcionan. A mí me ardió la última vez que viajé. Ven que en el aeropuerto todo es mucho más caro. Muy. Entonces viajé muy temprano, pero entonces hacía escala, dije en el aeropuerto y ya, o sea, más caro y en dólares. Me compré un sándwich que siempre son feos y me refresco. Y entonces dije, ahora sí me lo voy a echar cuando llegue a la sala de espera. Y se me olvidó que había que pasar por otro filtro de seguridad donde puedes ir. Entonces, sin comer, no, así sin comer, con dolor de codo, puc. Adiós. Oye, ahí es dolor de codo y de no puedo tirar comida. A mí me da un horror. Es horrible, pero por lo menos lo tiré encerrado. Ok. Entonces, pues alguien lo puede aprovechar. Alguien puede rescatarlo. ¿Quién? Híjole. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién? Creo que yo, Ani. Hacer una dieta o rutina milagrosa y afectó mi salud. Pues la tortícolis que le llaman, ¿puede ser? Por estar haciendo mal los ejercicios, la rodilla. Yo creo que se refiere más como a esas pastillas que luego venden y cosas. De joven, cuando estaba en la secundaria, sí, yo era igual, así, no, pero más joven todavía, amiga. Entonces, en la secundaria yo quería bajar de peso y había una dieta muy famosa, una clínica que te daban pastillas. Y yo me las tomé. La verdad es que bajé y no me hizo nada. Pero mucha gente alrededor mío que yo veía cada ocho días que iban a sus consultas, gente que le bajaba la presión, gente que terminó en el hospital, o sea, y que eran anfetaminas, entonces, problemas de corazón. Sí, era muy riesgoso, en verdad. No, sí, yo conozco gente que ha acabado en el hospital por cosas que se toman, que te las da, aparte, un experto en nutrición. Sí. ¿Qué más dice? Y que tuvieron su propia sesión de fotos. ¿Me vas a volver a aplicar lo que me aplicaste con la calaca? ¿Por qué no? ¿Qué calaca? Cuando me sacó la foto del maquillaje de calaca. No, aquí. Que lo disfrutaste mucho, por cierto. Nuestras conductoras también están en tendencia. Usted en casa también lo puede estar y mande las fotos, pero ¿qué les parece si vemos esas fotografías sustentables, ecológicas, mostrando anillo, mostrando todo? Mariana, por ejemplo. Las joyerías y accesorios. Vamos a ver. Tóxico. Mira que se ve la sensualidad. Mariana. Se ve la soltura. Está mostrando que, mira, puede ser de varias formas. ¿Ves que dijiste que a Madonna parecía que le dolía la panza? Mira, mira, esa fue la mejor. Esa fue la mejor. Se nota que ahí... ¿Quién está tan divertido ahí atrás? Ahí se nota que no hay filtro, se nota que es natural. Me gusta. ¿No? A ver. Ahora, esa. Esa es mi favorita. Bien. Ahora, Ani, también tenemos... Pero es que yo sí tengo colitis. O sea, yo sí despierto así. Mira, Ani, muy bien. Bien. Buscando la pose, el momento, la que sigue. Esa, esa. Un cuello largo. Le dicen el cuello de jirafa, ¿no? Así. Esa, mira, echando ojito pispireto. Claro, presumiendo mis ojitos. Que se ve así. Mira, muy bonita. Esa es mi favorita. Me gustas por tu sonrisa. Eres una idiota. Y ahora, todo mundo se pregunta, ¿y el canelo está? Ah, es el canelo también. La gloria, el güey. Sí, también está de ecologista sustentable. Se unió las fotos, ¿sabes? Vean dónde anda el canelo. Sí, lo vi ayer. Míralo. Dijo, no, pues aquí yo no veo futuro. Yo me voy a Zacatlán. Y que se va a Zacatlán de las manzanas. Muy bien, muy bien. Y canelito. Y estaban las cascadas y todo. Yo también he seguido su viaje. Por respeto al público, no lo pasamos en traje de baño, pero... Ay, ¿por qué no? Es un bomboncito. Porque, para terror, nada más los miércoles. Míralo, míralo. Muy bien. Oye, resistió. Ahí mi problema, ahí la admiración para el puente que aguantó al canelo. La verdad, aplauso al puente. Se la arriesgó ese puente. Muy bien. Y por algo te dicen tóxico. 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 Me gustó esta dinámica, pero no vi tus fotos. No, porque yo estoy planeando. O ¿por qué no te hacen un close-up y haces un ejemplo? Qué vanidoso. No, yo estoy planeando algo mejor todavía, pero miren, por eso hay que invitar a las chuladas que se sumen con el hashtag PozoComoMadonna. Mándenos al Facebook de qué chulada y ahí vamos a pasar. En una de esas pasamos fotos aquí. Pero la mejor poste, así bonitas. Que nos etiqueten. Como Mariana, como Ani, nos etiquetan, por favor. No es que hicieron, pero que tampoco comprobaron la veracidad de las cosas. Chicas. Dígame. Quítenme el bronter tantito porque quiero decirles algo, chicas. Yo ayer les puse que pusieran atención, que se fijaran muy bien, de que iba a hacer quedar bien con el invitado. Entonces, por favor, espero que sí hayas puesto atención. Tú dale con todo. Él sabe mi nivel de estupidez. A mí no me vas a estar aplicando la de Verónica. Yo aprendí que en casuelita se lee mejor. Sí. ¿Por qué no? Oscar. Ani, pásame tu celular porque no quiero que tengas datos. Pero quiero enseñar que estoy muy feliz con esta dinámica y yo ya estoy en Super Michael. Chequen, chequen. Sí. Chequen. Yo veo. Estás haciendo tu homenaje, Michael. Y por eso vamos a darle. Ani, quiero que me digas cómo se hace el paso del moonwalk. Ok. Ya lo acabo de hacer. No, parada. Ok. Parada. Hombre, por Dios. Por Dios, Jale. Eso no me importa, lo hago feliz. ¿Listos? Acción. Pero, ¿y la música no la oigo? Bueno, ok. Ahí está, ahí está. Eso es, ándale, ándale. Y luego la se va. Ah, mira, ensayó, ensayó. Y les voy a preguntar. Es el peor moonwalk de la historia. No me importa. Yo le di la mano a Michael Jackson. ¿En qué año dijimos que fueron los MTV en los que se presentó Michael Jackson? ¿85? ¿1985? Híjole, qué mala. Qué bueno que esa no es la dinámica. Nada más lo hice para alargar porque no, ni tenían que bailar ni nada, pero muy bien. Yo feliz. Mira, la verdad es que ustedes se las dan siempre de muy bilingües y que muy, ay, yo la pocha y yo el pocho y así, que ya saben, que yo me sé todas. Entonces, pues se me ocurrió hacerles una dinámica con canciones de Michael Jackson. Ok. Yo les voy a decir la canción en español porque yo me tomé el tiempo de agarrar mi diccionario y palabra por palabra traducir. Y pues es lo que yo entendí, ¿no? Ok. Ah, está divertido. Entonces yo les voy a decir lo que yo creo que dice y ustedes me dicen cuál es la canción. Ok. No entiendo muy bien, pero... La letra en español yo te la digo y tú me dices que a qué canción crees que pertenece. Ok. Creo que dijo la primera. A ver. Aprietan cuando sepan. Sí. Ella me dijo que se llamaba Juana. Billie Jean. Ya que provocó una escena. Luego cada cabeza se volvió con ojos que soñaban con ser la que bailaría en la pista, en la ronda. Vamos a verlo. ¿Es Billie Jean? Sí. Y venga, Mariana, tú con actitud. Así. No voy a bailar. Moviendo. Venga, baila. Así de monstruo, de monstruo, Mariana. En mi cumpleaños puedes bailar. No se baila. De regalo. ¿Eh? No, no, que Beat It no se baila como monstruo. Ah, no, pero viola más para... No, pero bailar. Así para mentar. Gozar. Ajá. La que sigue está bien fácil porque solamente les voy a decir que tú... Ok, ya. Nadie quiere ser derrotado, demostrando cuan honky... No one wants to beat it, beat it. Beat it. Ay. Y eso que me salte, le dije, solo golpealo, golpealo. Solo golpea. Una va arrasando como la canción de Thalía, que se llama así. Después la que sigue. Bien fácil. Somos el mundo, nosotros somos los niños, somos... ¿Qué pasó? We are the world. Vamos a ver. Correcto. Muy bien, Mariana. We are the children. Esa fue la única que me estupe porque... We are the... ¿No te acuerdas que hay hasta un sticker de mí? Sí, es buenísimo. Por esa cosa. Del día que bailamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer para qué bailes? Nada. Motorrata no. Darle un obsequio. Pero ahorita te encargo algo más. Eh, Annie. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Qué? Smooth Criminal. No, no es cierto. Caí, caí. No hice trampa. No hice trampa. Estuvo buenísimo. Oigan, ¿saben por qué es Annie, are you OK? Es que este dato me gusta porque me llamó Annie. En... 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 Es que no sé cómo... ¡Primeros auxilios! Ya lo decía en inglés. Ok. Les enseñan a decir, Annie, are you OK? Así, así les enseñan. Para salvar a la gente. Ah, o sea, se llame como se llame. Se llame como se llame. Cuando traen el muñequito este y lo están reviviendo, les enseñan, Annie, are you OK? Hola. Muy buen dato. Ya ves. Porque ella es tan peligrosa. Ahora sabemos algo nuevo. Sí, porque ella es tan peligrosa. ¡Primeros! Sí. Ya. ¿La que sigue? ¿Otra más? Diosito. No, dijo que era la última. Ajá. Otra más me dice que sí. Ven, los dos no necesitamos buscar más. Nosotros encontramos lo que estamos buscando con un amigo para llamarlo mi amigo. Nunca estaré solo. Ay, le sale bien a alguien. Va otra vez. Ven, los dos no necesitamos buscar más. Nosotros encontramos lo que estábamos buscando con un amigo para llamarlo mi amigo. Nunca estaré solo. Sí. ¿Cuál? Ven. Sí. Nunca la he oído. Casi lloro. Pero me encanta de chiquito. Ah, muy bien. Mariana, dominaste las botoneras. Oigan, estas... Sí, dominé yo, ¿no? Seguro. Esta semana fue increíble. Mariana hizo trampa en los juegos. Claro que no. Oscar. Oscar. Yo no me podía concentrar con las porras. Porras del staff. Y jugó con nosotras María León. Acompáñanos a ver los mejores momentos. ¡Una es de mona! ¡Todos dense una mona! ¡Gracias! ¡Alemana! ¡Ladies al mon! ¡Ladies al mon! Y voy a bailar yo junto a María para opacarle al hueso. Exacto. Mariana H. Sabía que era él, güey. ¿Qué crees? Fíjate que sí. Estas navidades creo que la voy a pasar solito. Tú dirás. Adiós, amor, me voy de ti. Así. Muy bonita ella. Adivina. Y ya foto, foto y bye. Eso muy bien. Eso muy bien. ¡Ah, sonrisita! Mona, ¿cómo es posible que ya hayas hecho pedazos? Tu hoja. Honorabilidad. Ay, tu tía, no, ya va ahí. No, pues, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Honor? Honorabilidad, honor. Pues, no, hermana, no. Mira. Tienda. Fogata. Si no le da el hamster. No, no, a ver, tú. Sí le da, sí le da. No, güey, te toca a ti. No, tú dilo. No, pues ya lo sabe ella. No, paña, paña. Sí, paña. Sí, hermana. Se nos dio pendeja. Vamos a hacer nuestra pregunta de redes. Pero dulzura cero. Y no parece, ¿ves? Ya dijo Diosito que sí lo es. Ay, Diosito, cállate. Ay, Diosito, cállate. El de acá, el otro. Quite de las botoneras. Mariana, Mariana. Muy bueno. Deja de... Ya perdió. Te sale la lechuga del pambazo. Exacto, ponte el calzón de abuelado. Mariana. Barco de vela, barco bergantín y bar... Y venga, me... Catalina, Cril. Emilia no se va. Emilia no se va. Emilia no se va. No sé. ¿Qué otra cosa se han quedado con... Qué bonito tu suero, mi amor? Tenía ganas de tomar y no me quedé con las ganas. Tengo una idea. De algo que cambió el... Huaca. Perdónenme. La que esté impactada con lo que estás diciendo. Me impacté. ¿Qué crees? ¿Qué se creen? Hicieron enojar a Sofía Reyes. Cuéntanos de Sofía Reyes. Bueno, es una señora que se enojó. Háganle un close a Dani. ¿Por qué? Porque es un precioso lunar. Fíjense. No, ya me vas a molestarlo. Un lunar rojo. ¿Dónde? Un lunar rojo. Ven, ven, acércate. ¿Quién fue? Ya me enojé. Quién nació más fuerte. Ustedes digan para el siguiente, mierda. Aguanta. Aguanta. Aguanta, más seguimos de nivel. Yo agradezco que tú estés. ¡Bravo, Mariana! ¡Bravo, Mariana! ¡Ya! ¡No! Se los agradezco. Gracias, Mariana. De nada. Gracias, Mariana. De nada. Cuando lo amerite, aplaudiré coalfoca. Ok. Coalfoca. Bueno. Y agradecerlo. Al contrario. Al contrario. Y agradecerlo. Que se cayó el anillo. ¡Ay! Ya estoy echando. Ya eres tú, en vivo. Pensé que seguía siendo... Disculpen ustedes. Es que sí, bueno. Se puso buena la semana. Bueno, me da mucho gusto, mucha emoción que nos acompañe en este foro el escritor Jorge Fernández, como ya les he dicho, uno de los grandes escritores que este país tiene. Y escribió esta novela hace poco que vamos a presentar en la fil. Querido Jorge, gracias por estar aquí. Hombre, este es uno de los grandes momentos de mi vida. ¡Aplausos! 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 ¿Sí? Lo estaba esperando. Sí, yo escribo precisamente para aparecer aquí. ¡Qué chulada! Lo sabemos. Lo sabemos. Y que muestren mis fotos de Instagram. Claro. Donde le gano a Madonna. Digo a Madonna. Yo tengo poses mucho más reveladoras que los que haces a favor de Luciana. Vamos a ver. ¿Está mostrando joyería? ¿Está mostrando joyería? Instagram. Bien. Oye, este libro, que la verdad es que es un libro que a mí me conmueve. Mira, tuve la suerte, entre comillas, de prestar el primero que leí. Y con mis subrayados, y tuve la suerte, te lo digo, porque lo volví a leer completo y lo volví a vivir, de veras, con este corazón que tiene Jorge para escribir. Y es una historia de, primero, de su infancia en Washington y cómo se fueron a vivir siendo mexicanos, saliendo de Guanajuato y se fueron a vivir allá. Y entonces, cómo conocía el bosque perfectamente bien con todos sus amigos y cómo se fue integrando a una sociedad distinta. Tú sabes que es ser mexicana viviendo en Estados Unidos. Pero cuéntanos un poco eso, la imagen de este bosque y, por favor, de la felicidad del carrito de los helados. Ah, bueno, pues la portada, afortunadamente, encontramos una fotografía que mucha gente cree que soy yo el que está en primer plano de espaldas al lector. Porque sí parecería que es de mi pandilla. Los niños del bosque dependemos mucho del carrito de los helados porque no tenemos una tiendita en la esquina. En cualquier país pasa eso. Los niños urbanos pueden ir andando a la esquina y los niños de suburbios dependemos mucho de que nos lleven las golosinas. La metáfora es que con mi mejor amigo yo viví una epifanía gloriosa un día que pude invitar los helados a toda la pandilla y tuve un empacho bastante considerable de todo lo que yo tragué. Porque en esa época, a diferencia de hoy, yo era gordo. Ok. Ahora que me cuido y que uso pañal para adulto, he cambiado mucho mis... ¿Por qué te ríes? No, no. Lalo se está riendo y me contagia. Pero estoy muy interesada aquí. Es que a mí el pañal me da seguridad y confort y me da además soporte. Bien. Como por ejemplo, ahorita. No, claro. Sí. Entonces, en la infancia mi madre tuvo una trombosis cerebral antes que yo naciera. Sí. Y yo sabía que tarde o temprano tenía que escribir lo que significó para mí crecer a la par de la lenta recuperación de su memoria. Y hacer un homenaje a una utopía psicodélica que, sobre todo, hay un capítulo que parece hecho para Mariana que es de pura música. Sí. Y es una crónica de lo que significó aquello que terminó en una pesadilla. Terminó muy mal. Los hermanos mayores de mis amigos llegaban de Vietnam en bolsas de plástico. Sí. Habiendo asesinado a miles de vietnamitas, hay que también decirlo. La hermana mayor de Bill se fue a Woodstock diciéndonos que iba a la reunión de The Beatles, lo cual fue falso. Claro. Pero sí fue un súper conciertazo. Y nosotros nos enterábamos antes de que salieran los noticieros porque esa era la vida de los que nos precedían. Y todo eso era lo que alimentaba la utopía del bosque y que se volvió un bosque flotante. Y hay un personaje en la vida de Jorge F. que me ha mencionado desde hace muchos años, más de diez que nos conocemos, que es Mrs. Grabsky. Y esa maestra juega un papel, es un homenaje también el que le rindes a Mrs. Grabsky porque te dio como las herramientas para poder comunicarte con tu mamá. Sí, por supuesto, me regaló mi primera libreta. Y en la libreta yo anotaba las palabras que mi mamá preguntaba de cómo se llamaba este y yo contestaba en inglés. Yo no era un buen niño, digamos. ¿Sí eres buen niño? Ahora sí, ahora porque estoy depilado. Pero en esa época no usaba yo Botox aún y yo era muy traviesillo y no podía responderle a mi madre los nombres en español porque mi mamá recuperó el español y recuperó su memoria de adolescente y digamos de la primera parte de madurez, pero olvidó los idiomas que hablaba, olvidó el solfeo, ella tocaba piano. Bueno, y Mrs. Grabsky, Mrs. Elaine Grabsky, por supuesto que es un homenaje a ella, aunque ella ya no está en este mundo, pero cuando yo publiqué mi primer libro, pude llevarle las capillas de mi primer libro. ¡Guau, qué maravilloso! Y le dije, estaba muy enferma de cáncer, yo sabía que se iba a ir pronto y le dije, este es mi primer libro y es de historia. Y dijo, yo siempre supe que ibas a ser escritor, historiador. Porque me regaló mi primera libreta para anotar las palabras, por ejemplo, yo anotaba en inglés y mi papá llegaba a las dos de la mañana y entonces yo le decía, ¿cómo se dice en español? Ashtray. Ashtray, ¿cómo se dice? Entonces ya decía, cenicero, ya cenicero. Y entonces yo lo escribía con S, ¿no? Con S. Pero ya sabía responderle a mi mamá y así poco a poco también aprendí español. Y quiero decirles que su mamá vive y recuperó todo eso por un trabajo muy auténtico tuyo y de tu familia. Entonces es un libro de verdad bien, bien conmovedor. Tiene episodios o momentos muy luminosos y unos muy, muy dolorosos, muy oscuros. Pero yo creo que este es el libro que necesitabas hacer hace muchos años y todos tus lectores lo agradecemos. Todos se van a conmover, aunque no hayan tenido esta experiencia del idioma y de vivir en otro lugar. Ahora, ¿dónde? Bueno, no sabemos dónde, pero el 30 lo presentamos en la FIL a las 4 de la tarde. Yo tengo el honor de poder compartir una vez más la mesa con Jorge F y ahí vamos a estar en la FIL que empieza mañana. El honrado soy yo y tú lo sabes, pero no lo sabe el público. No hay quien haga una labor más importante para los autores que Mariana. Ya, no. Y que entienda la prosa directa porque nos lee. El problema de muchas personas que me han presentado es que no leen el libro. Y entonces luego dicen, bueno, ¿y entonces tú qué opinas del aguacate macrobiótico? ¿Qué voy a saber de eso? Sí, sí, sí. Yo te hablé de helados y de helados. Burlándome de los demás pasajeros. Qué joya. Yo lo quiero leer. Y yo también tuve una Mrs. Henderson. ¿Really? Entonces todo eso me está a mí conmoviendo mucho. Te va a encantar. Y este humor me fascinó. Qué padre que trajiste a Jorge. Tu sueño hecho realidad. Sí. Qué belleza. Qué chulada. Y al regresar llegan los expedientes chulos que a Diosito no le gustan, pero a Mariana y creo que a Jorge sí. Sí, también se va a reír. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y hay invitado y compañero de Shots, el cantante Jesús Falcón, nos acompaña, Jesús Falcón nos acompaña para presentarnos su nuevo tema y jugar con el agua de chía en los Shots. ¿Qué pasó? Sí, y tenemos el video del susto que les dije. Regresamos. Ahorita voy a regresar. A ver, a ver. No, es que tienes que agarrarlo desde antes. Desde el inicio, a ver. Bueno, pero... Ahí está tanito. Ay, Javi. Ese es el del principio. Desde el inicio, a ver. Es que tienes que agarrarlo desde el inicio. Qué gozada. Lo tenemos invitado. Lo tenemos invitado. Lo tenemos invitado. Hoy es viernes y los viernes aquí nos gusta tomar la bonita agua de chía, ¿no? Ah, ok. Lo que viene siendo el Shots. Pues ya empezamos la pre, ¿no? Sí, exactamente. Aquí nos vamos a comer. Tú hazte para acá, Chuchito. Perfecto. Marianita acá. Y entonces, Insecto, ven para acá, por favor, porque hoy los Shots van a ser en parejas. Ah, perfecto. Porque Mariana necesita un poquito de ayuda. Mariana es más alternativa. Ok. No, él es mi equipo. Y entonces... Pero yo lo quiero más que tú. No, sí, no. Y entonces van a ser equipo Ani, Insecto, Chucho, Mariana. Ya te ves, María. Y entonces, las canciones, pongan atención, porque son canciones de cantantes que salieron precisamente de Realities. ¡Ay, no manches! Muy famosos. ¡Ay, tú vienes con un gran equipo! ¡Vamos! Tranquilo. Bueno, tú te voy a ayudar. Tranquilo. Pongan atención, la primera canción suena así. Y tiene que calzar la mano y decirlo. David Bisbal. ¿La canción? David Bisbal. ¿Y la canción? ¿Y si fuera ella? ¡Anda! 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 ¡Bien, Chucho! Muy bien, Chucho. La que sigue, pongan atención. Escuchaste, escuchaste, Chucho. Tomamos todo, porque es viernes. Me voy a emborrachar, bueno. ¡Hola, les agua de chía, no pasa nada! ¡Ándale! Ok, aquí pido silencio. No me está gustando el juego. Ahorita vas a ver que nos vamos a reponer. Silencio, porque no quiero escuchar que nadie se la sople a Insecto Pan. ¡La que sigue! Muy bien, ganaron, ganaron. Su hermano estuvo conmigo. Discúlpenme, tengo doble punto, porque soy una persona que es capaz de recapacitar, pedir perdón y decir... ¡Se llama Mujeres Divinas! Por mujeres como tú. Por mujeres como tú. ¡Chuchino! Soy una mujer capaz de interpretar lo que me están diciendo ahí atrás y decir mala respuesta. Toma por eso. Y tú también, toma. ¡Qué sometivo! ¡Órale, Tocayo, órale! ¡Uy! La que sigue está bien buena. Vayan alzando las manitas desde ahorita, porque así la van a adivinar. ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! ¡Viste, Insecto! ¡Viste eso! ¡Muy bien! ¡Que tomen! ¡Ya vi una de esas canciones en este programa! Bueno, para la historia, ¿eh? Toma, Ani, toma, Insecto Palo. ¡No, tomamos tú y yo! Está bien, órale, les está dando, les está dando. Quiero decirles que van muy bien. Van empatados dos-dos. Entonces, híjole. La que sigue está bien. ¡Es que es uno! ¡Bien! ¡Punto para... ¡Punto para... Toma, Ani, Insecto! ¡Órale! ¡Punto para Chucho y para Mariana! ¡Táganlo ustedes también, ya! Yo ya me la voy a acabar bien. ¡Dietro! ¿Están listos? Vamos a la siguiente. A ver si saben quién es. ¡Vengan! ¡Porque tú ya nada más vas a tomar! ¡Salud! ¡Vengan! ¡Chuchos! ¡Ah, qué bueno es esto! ¿Está verdad? ¿La verdad? ¡Ah, qué bueno! La que sigue... Oye, ya como que me puse feliz. ¡Más creativo, más creativo! ¡Más, más, más! La que sigue... ¡Yo! ¡Punto! ¡Y Mariana! Mariana, ya... Ya no tenemos show, ¿sí? Pero... Creo que en puntos vamos ahí más o menos. La que sigue está bien fácil, bien fácil. ¡Ah, sí! ¡Erik Terresil para el invitado! A ver, la que sigue... ¡Mentirota! ¿Y la canción cómo se llama? ¡Sí, le gusta! Es de... ¡Tú y yo a la fiesta! ¿Sí? ¡Paradiz! ¡Paradiz! ¡Siaco! ¡Ay, son mi hermano! ¡Paradizio! ¡Paradizio! Nada más, punto, porque... Mariana merece dos puntos. No, no, Mariana merece dos puntos. ¡No, no, Mariana merece dos puntos! ¡No, no! ¡La corona! La más famosa de la academia. Mariana merece una corona de mentirosa, porque claro que le gusta, ¿ya vieron? No, no me gusta. ¡Váganme! ¡Por culpa de Carrillo! ¡Así que no me da todo esto! ¡Vamos! ¡Y venimos! Muchas gracias por haber estado con nosotros, chuladas. Nos vemos el lunes, pero Mariana, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Yo no estaré ni lunes, ni martes, ni miércoles, estaremos en la fil, así que sigan en mis redes sociales, arroba soy marianache, las presentaciones que tendremos, incluyendo al invitado de hoy, que lo van a amar, así que nos vemos el jueves. ¡Ay, te vamos a extrañar, pero que te vaya increíble! ¡Y aquí nos vemos el lunes! ¡Adiós! ¡Gracias, buen fin! ¡Gracias! ¡Gracias!